La propuesta del Pacto Ético de Ecuador sobre el tema de los paraísos fiscales, cuya eliminación busca con una cruzada nacional e internacional, fue acogida calurosamente en el seno del 15º Foro Social Mundial, que tuvo lugar en Montreal, Canadá, en este mes de agosto. Apoyamos esta iniciativa de denuncia y, bueno, en Ecuador específicamente, de realización de este referéndum, para que ninguna persona que evada la fiscalidad de su país, digamos, pueda acceder a cargos públicos. Uno de los ejes abordados en el Foro Social Mundial de Canadá fue precisamente el de paraísos fiscales. Aquí reconocieron la propuesta ecuatoriana de un referendo popular para que la ciudadanía decida si quiere que un servidor público o persona elegida en las urnas posea bienes o capitales offshore. La consulta contiene una transitoria para que si un ciudadano con bienes y paraísos fiscales sea electo en las urnas, tenga un plazo de hasta un año para retornar estos recursos al país. Yo creo que un gobierno democrático no puede tener un servidor público que está luchando en contra de los intereses del gobierno que representa, ya que simplemente el tener cuentas en paraísos fiscales, eludir, evadir impuestos, eludir sus compromisos fiscales, es una forma antidemocrática de luchar contra la sociedad que representa, con lo cual a mí me parece que están tardando ya en crear esa normativa para evitar que haya servidores públicos que tengan cuentas en paraísos fiscales. Ecuador llevará el tema de la lucha contra paraísos fiscales ante la Asamblea General de la ONU en septiembre próximo, esperando una acogida frente a esa práctica que este país andino considera ilegítima y un obstáculo para el desarrollo.